Música Cuando oré tu mal la cantora, siempre me voy a dudar En el centro de voces, querida, me va a cantar Y todas las bandas del pueblo van a leer despertar Conquillo mata que me dicen que es ángel o bien ella Ay, llorando aquellos tiempos, cuando ha venido a venir De los labios de miedo, de aquellos que han venido, cansando por venir Los tijanes de rajadeñas, de finillos y de los grandes, que hacen reír feliz Lejos van las tamboras, con la cuerda de Lucho No importa que crezca la ciudad bonita, que vuelva el San Pedro a hacer la fiesta unida No importa que crezca la ciudad bonita, que vuelva el San Pedro a hacer la fiesta unida Cuando oré tu mal la cantora, siempre me voy a dudar Y si oyes el centro de voces, que el San Pedro a hacer la fiesta unida Y si oyes el centro de voces, que el San Pedro a hacer la fiesta unida Que no hay una gran necesidad De raivadores eternos, que debemos respetarnos Con el evolucionar Porque es un alma del pueblo, que a pesar de estar sufriendo Quédame a su gran lugar Y si oyes el centro de voces, que el San Pedro a hacer la fiesta unida Y si oyes el centro de voces, que el San Pedro a hacer la fiesta unida No importa que crezca la ciudad bonita, que vuelva el San Pedro a hacer la fiesta unida